Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos de casaría, pero de emprendedores. Y estamos una vez más, quien siempre nos recibe con los brazos abiertos, diríamos con un cafecito y que siempre, pues desde luego, todos los chalatecos y en sus alrededores son bienvenidos a esta academia que desde luego no solamente es como una comunidad, sino que también forman parte de una familia y desde luego aprenden un segundo idioma. Yo creo que ya la mayoría se identificando más o menos dónde es que estamos, pero yo voy a terminar de participar en este momento porque lo vamos a hacer de una manera pues un poco diferente, lejos de lo tradicional, que comenten ahora cuáles son las expectativas para este año 2024 que desde luego los van a recibir a ustedes también con los brazos abiertos, con un cafecito y con toda aquella familiarización que tienen respecto a el inglés. Así que bueno, les doy gracias siempre a ustedes por recibirnos, Brandon y a Eduardo. A ver qué es lo que tienen ahora planificado, programado, cuáles son las expectativas de la academia, los estudiantes, los nuevos programas, los horarios, los cursos, la juventud, qué tanto se acerca a ustedes. Porque han hecho más que una academia de aprendizaje, sino que una familia. Es una familia prácticamente. Y lo bueno y lo divertido de las veces que yo venía por acá pues con Santiago, que no solamente aprenden los niños o los jóvenes, sino que sueltan el inglés. Y uno los ve platicando aquí en las zonas verdes, jugando. Y para ellos aquella, quizás llamarle temor, miedo, que uno dice, se me lengua la traba. Pero para ellos ya es natural. Entonces, ¿qué expectativas hay? ¿Cómo han logrado ustedes llevar todo esto aquí ya diferente? Y bueno, les doy paso para que ustedes lo comenten, lo mencionen. Nuevamente la ubicación. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? De igual manera, todas aquellas alternativas. Porque desde luego ahorita están en vacaciones, la mayoría. Pero ya luego entran a clases y hay que ver cómo se ajustan. Sí, mucha razón. Comienzo yo. Bueno, buenas tardes. Igual pues siempre agradecerle al ingeniero Portillo y a la LIC. Como PH Asesoría Empresarial siempre nos toman en cuenta en estas valiosas entrevistas. Y gracias de parte de todos los emprendedores. Ustedes siempre aportan ese grano de arena para darlos a conocer. Pues creo que ya haciendo el conteo, esta es la cuarta vez que nos reunimos. ¿La cuarta? La cuarta ya. Ay, ya cómo corre el tiempo. Bastante. Desde la pandemia pues ya la primera vez fue en línea. Sí, yo recuerdo que con mascarilla fue una y ahí que la distancia. Es cierto. Entonces, exacto. Y aquí ya son dos veces, allá donde tuvimos Bells, que ahora es Bells 2, tuvimos una y también desde casa, ¿verdad? Así que siempre les agradecemos por eso y pues aquí estamos nuevamente. Siempre como marca Bells con un poco de café, ¿verdad? Está rico, está rico. Aquí siempre hay café. Ellos lo prepararon, así que está delicioso. Aparte de ser maestros, somos baristas. Somos baristas. Sin título, pero podemos. Es lo bueno. Sí, exacto. Bueno, tenemos muchas expectativas para este 2024, pues déjeme comentarle que gracias a Dios no es esta la única casa que tenemos como academia, sino que también tenemos, nosotros le llamamos Bells 2 a la segunda sede, perdón, que tenemos que está ubicada a la parte de la República de Honduras. También contamos con la sede de reubicación, pero en estos momentos pues están remodelando. Entonces, hemos reubicado a los estudiantes de ahí para cada uno. Música de fondo. De motivación. De motivación. Entonces, por el momento los alumnos de reubicación los hemos reubicado en Barca de la Redundancia. Los de reubicación reubicados. Reubicados otra vez. En cualquiera de los grupos que ya tenemos, ¿verdad? Para mientras. Y pues estamos iniciando un proyecto en la nueva también. Exacto. Bien escondido lo tenía. Sí. Esa es la novedad. La novedad. En la nueva. En la nueva concepción. Qué bueno. Así es. Entonces, gracias a Dios, pues las personas nos han aceptado. Nuestra metodología, pues como las personas saben, nosotros no los hacemos gastar en libros. Pues es parte de lo que nosotros hemos logrado, que desde que eliminamos los libros hace tres años, los estudiantes han aprendido mucho más. Porque no tienen como ese gasto y tampoco como usar ese recurso, ¿verdad? Que a la larga nos dimos cuenta que no es muy favorable para los estudiantes. Pues un estudiante lo que quiere es entretenerse en una clase de inglés. Ya que la mayoría, pues vienen de la escuela, del instituto o del trabajo, ¿verdad? En el caso de los adultos. Entonces no queremos seguirles dando dolor de cabeza con un libro que sabemos que no les va a gustar. A raíz de eso, pues nosotros hemos implementado muchos programas. Bueno, la vez pasada con Brandon, desde el año pasado, hemos estado creando, ya lo tenemos finalizado. Un proyecto que consiste, que es de lo que queremos profundizar este día, sobre un curso de inglés súper intensivo. Bueno, nosotros le llamaríamos diplomado porque va enfocado al call center. Y pues la intención no es de que este curso o este diplomado dure dos años y medio, sino que que dure un año o tres meses. ¿Verdad? Entonces los estudiantes, en cuestión de, ¿qué? Cuatro meses ellos ya tienen que saber, al menos hablar lo básico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sabemos nosotros que sí existen carreras universitarias, existen técnicos, bueno, licenciaturas en otros lados, pero aquí solo contamos con técnicos. Pero nosotros lo que queremos hacer es un impacto a la economía. Es decir, una carrera universitaria viene siendo bastante cara, le sale muy caro al estudiante. Y a la larga, pues, sale lo mismo o incluso mejor que estudiar en una academia. Porque en una academia, o en este caso, pues, en Bells, ¿verdad? Porque hemos creado un programa desde cero, como un pensum para que estos estudiantes, pues, aprendan y sientan como que ellos están estudiando una carrera técnica. ¿Verdad? Ellos van a estar sintiendo, ok, las cuatro habilidades del idioma inglés en cada materia, por decirlo así. Entonces, de esta forma, nosotros les vamos a meter presión, porque se sabe que no es nada fácil para el aprendizaje. Y, pues, de una forma más económica, causando el mismo efecto al final del curso que cualquier carrera, ellos van a aprender inglés. ¿A qué me refiero con el mismo efecto? Entonces, pues, sabemos de que si usted aprende inglés en un técnico o en una academia, los únicos lugares donde usted puede aplicar a un buen trabajo bien asalariado es en un call center. Entonces, eso es lo que nosotros estamos apuntando. Los estudiantes, los futuros estudiantes han aceptado también esta opción, que ya tenemos muchas personas inscritas, gracias a Dios. Y, pues, a darle algo nuevo, ¿verdad? Y, de esta misma forma, pues, ayudamos a la economía de los chalatecos o de las personas que quieran estudiar, porque es una forma más barata de aprender inglés. Y, como repetí antes, pues, vamos directo al grano, ¿verdad? No aprendemos cosas en español como materias básicas, que a veces nos meten en universidad como realidad nacional, que gramática en español. No, vamos directo al grano, a aprender lo que quieren los estudiantes. Así es. De acuerdo. Es una novedad, entonces, una innovación, porque, de hecho, pues, el mundo ya ha globalizado, la parte, pues, universalidad, pues, ya de transculturización y todo. Y que ahora en día estamos viendo que viene gente, pues, de muchísimos lados. Y que hay empresas también que están invirtiendo acá en El Salvador y ya solamente quedarnos con un solo idioma. Y ya la juventud, pues, ya ve otra alternativa, pues. De hecho, Chalatenango siempre se ha visto así como que allá casi llegando a Honduras. La gente lo ve, ¡ay, qué lejos allá en la zona alta! Y todo el mundo cree que estamos distantes de la capital. Pero realmente ustedes están dando una alternativa más, aparte de Nueva Concepción, que es el nuevo proyecto que ya aparece a 24 y que estamos comenzando el año y arrancando. Esto es viable económicamente, como usted menciona, para que puedan invertir. Yo llamo, la educación no es un gasto. No, es una inversión. Es una inversión. Correcto. Y si lleva el plus de ese aprendizaje, como dice, es un colador ya prácticamente, es la esencia. Es la esencia lo que ustedes van a dar, que la gente ya tiene la visión o aquella prioridad, bueno, al aprender eso voy a trabajar. Y, lógicamente, cuando uno habla dos idiomas, el salario o las expectativas económicas de llevar usted a su casa algo extra, obviamente, pues aumenta, aumenta. Exacto. Y, bueno, gracias a Dios con los cursos normales, en el transcurso que hemos tenido BELS en un periodo casi de siete años, pues ya tenemos una base de datos bastante grande de más de 50 estudiantes que están trabajando en call center, que nosotros los hemos referido. Aparte, pues, de los estudiantes que se han ido a trabajar a Estados Unidos y así, ¿verdad? Y algo muy importante, nosotros tenemos el training para el TOEFL completamente gratis. Si es estudiante de BELS, el TOEFL es completamente gratis. Lo que es el entrenamiento, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Tenemos las herramientas y todo es gratuito. No va a pagar, ¿qué? Hasta 65 dólares mensuales por un entrenamiento, ¿no? Que pasan de caro. Sí, son caros. Esa es una gran ventaja, porque yo veo que hay unos que de manera empírica van aprendiendo y luego, como decimos, el inglés callejero, pero es necesario conocer algunas reglas, ¿verdad? Porque para ese tipo de examen a veces lo piden como requisito, cierta puntuación para algunos trabajos. Exacto. Y a ustedes, ¿gratuito? Pues, yo creo que no sé qué están esperando y qué están pensando ustedes, pero yo vendría ya a inscribirme y, pues, uno hace el tiempo. Con los horarios, ¿cómo van a manejar o tienen la idea? Pues, tenemos varios horarios disponibles. Tratamos de planear tener grupos por la mañana. Por la tarde es el horario que más ya no tenemos. De hecho, tenemos solo dos horarios disponibles ahorita, por cierto. Ya prácticamente los grupos están agotando, agotando, por completo. En menos de 15 días, hemos agotado casi todos los, hemos abierto tres o cuatro grupos y se agotaron todos los, todos los cupos en menos de 15 días. Así es que tienen que apurarse. Muchos se preguntan cuál, cuál es la, como el secreto detrás del éxito de Bells. Y es tan simple como darle la facilidad al estudiante de que aprenda algo más extra por menos dinero. Porque en otros lugares solo tratan como de sacarle dinero comprando libros, vendiéndole cursos adicionales. Porque primero les venden el curso normal de inglés y luego les venden el otro curso de inglés para TOEFL. Entonces, ellos van buscando más su ganancia en vez de estar pensando en el beneficio del alumno. Nosotros, al contrario, tratamos de pensar más en el beneficio del alumno al escogernos a nosotros como academia. Por eso nosotros damos el beneficio del TOEFL training gratis para que ellos, al nomás terminar su curso normal de inglés, comiencen su training en el TOEFL gratis. O incluso se pueden especializar en el call center, que es totalmente gratis, incluido ya en el pensum de la academia. Ahí mandamos dos pájaros de un tiro. Si quieren especializarse para el TOEFL, bueno, pues siguen con la preparación TOEFL por si quieren. Hay estudiantes que quieren, por ejemplo, estudiar en otro país o, por ejemplo, se los piden en algún trabajo. Entonces, nosotros les damos esa facilidad para que estudien para el TOEFL acá, gratis. Y, igualmente, para el call center, nosotros lo preparamos. Hay personas que han aprendido incluso en ocho meses para comenzar a trabajar en un call center full English. Porque, bueno, ya como el teacher ya mencionó, el call center es uno de los mejores rubros de trabajo, mejores pagados acá en el país por el momento. E, igual, muchas personas se acercan a nosotros por razones de que quieren viajar a otro país o quieren aplicar a las famosas visas H2B. Ah, sí, es cierto. Y, de hecho, ¿cuántos estudiantes se han ido con esa visa que han estudiado acá? Y tenemos 12 estudiantes. 12. Incluyéndome a mí, que yo también me fui. Él también se fue. Me fui. Fui el primero, ¿no? Exacto. Ha sido porque en la entrevista han pasado la prueba B2 de inglés. Sí. Yo creo que piden, ¿no? Sí, piden intermedio. Ah, pues B2, sí. Entonces, como muchos trabajos allá exigen que sepan por lo menos inglés intermedio para que se puedan desenvolver ya allá en el país, es muy importante saber inglés. Y así muchas razones para aprender inglés. Y nosotros aquí brindándoles todas las herramientas y con nuestra metodología que ya hemos mencionado, que es sin libro y totalmente accesible para todos, pues los estudiantes aprenden más rápido. Y una vez me decía un alumno, lo que me gusta de aquí de Bels es que no nos reprochan tanto si nos equivocamos. Ok, si aquí me equivoco, es como que está bien, pero voy a aprender de una buena forma, si no, no a base de regaño. Y por eso se sienten bastante cómodos. Es una buena forma de enseñar. Entonces es lo que nosotros hemos basado, la confianza en los estudiantes para que aprendan inglés de verdad. Lo de la confianza que menciona, pues sí, es buenísimo porque normalmente se ridiculiza cuando están aprendiendo inglés. De hecho, a todos nos ha pasado. Que nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Hacen español. O muy probablemente no lo decimos con el acento totalmente inglés, el acento, dicen que tenés acento norteamericano, tenés acento canadiense. Yo totalmente desconozco de eso y que como les digo, pues si en español a veces hay palabras que se dificultan, pues igual inglés. Y lo bueno es eso, que son accesibles al aprendizaje. Entonces, recapitulando, tenemos el producto de nueva concepción, el aprendizaje para el TOEFL, que es completamente gratuito, para call centers, el diplomado. Inclusive, si alguien quiere aplicar para las visas de trabajo, que también se puede preparar en el idioma, ya tenemos cuántos productos, ya perdí la cuenta. Cinco productos nuevos para las visas de trabajo, ¿cómo pueden hacer aquellos que están interesados, inclusive yo les digo, es una inversión, aquellos que, por ejemplo, están en otro país, pero quieren dejarle a un familiar un buen legado. ¿Qué mejor legado decirle, mira, anda, aprende otro idioma o te voy a regalar esto? ¿Pueden ellos comunicarse desde el exterior? Mira, allá va a ir mi hijo, mi sobrino, mi nieto, quien sea, yo le voy a pagar o le hago una transferencia, quiero comunicarme con ustedes, va a ir fulanito, pero yo voy a encargarme de sus gastos, de su mensualidad, etc. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Independientemente de la sucursal que ellos deseen ir. Exacto, exacto, ahí pues va a depender cuál les facilita más, cuál les queda más accesible. Sí, en este caso nosotros tenemos varios estudiantes que nos han contactado directamente desde Estados Unidos y pues hay diferentes formas de pago, ¿verdad? A veces se la envían a la persona o pues ellos nos ponen una remesa, ¿verdad? Para cancelar en cualquier cuenta bancaria en la que nosotros tenemos cuenta para BELS, ¿verdad? De esa forma. Entonces, también ahora que mencionó eso, queremos mencionar de que tenemos un programa que eso es nuevo totalmente. Usted sabe que a veces todo mundo pues lanza cursos en línea, pero como que no tienen la preparación adecuada. Bueno, nosotros ya tenemos tres años de dar clases presenciales y ninguna clase en línea, porque nos hemos estado preparando fuertemente incluso para adquirir una licencia del mejor programa para dar clases en línea y poderlo impartir pues internacionalmente, fuera de El Salvador, ¿verdad? Ya sea en Centroamérica, en Estados Unidos. Para todos los salvadoreños en el exterior, ¿ya me mole así o quién igual decide? Personas hispanohablantes que quieran aprender inglés van a poder acceder a la educación de BELS desde cualquier país. Exacto. Y lo importante es que también ya tenemos un manual creado para todo el estudio en línea. O sea, un manual desde cero, desde el abecedario, cómo enseñar el abecedario en línea, cómo enseñar el verbo to be en línea, cómo enseñar el pasado simple en línea. Y siempre siendo de una forma dinámica, porque sabemos que las clases en línea pues tienden a ser un poco aburridas para los estudiantes. Entonces nosotros le hemos agregado la pizca de BELS, que es como ponerle la forma dinámica. El ingrediente, digo yo, secreto. Exacto, exacto. Y bueno, aparte del ingrediente pues sabemos que es como la diversión. Pues nosotros, bueno, nosotros tenemos algo y es la razón por la cual los padres y los adolescentes nos confían bastante. Me refiero a ese grupo etario, ¿verdad? Ya pues los adultos pues ya están de noche, ellos ya son aparte, digamos así. Pero los padres nos confían tanto en sus niños y sus adolescentes, pues porque nosotros a pesar de ser pues teachers y los encargados de la academia, pues que en receso nosotros nos ponemos así como a actuar como ellos, pues como a jugar con ellos. Estás otro jugando carrito acá. O cualquier cosa de la que ellos pues esté de moda en la adolescencia. Entonces ellos siempre se nos acercan, siempre no hay ningún adolescente que no se nos acerque o un niño, porque les gusta pasar el tiempo con nosotros. Ya dentro de clases pues ellos saben de que ya es autoridad la que nosotros mostramos. Entonces eso es algo por lo que los padres nos han dicho. Yo siento que mi hijo ha cambiado. Siento que mi hijo llegó tímido a la academia y ahora lo veo bien extrovertido y todo. Bueno, de hecho, un estudiante de los que salieron grabando en la calle de Chalate, uno de ellos era bien tímido y hoy bien extrovertido grabando y todo. Y así, ¿verdad? Entonces ven pues, nos imitan y eso es muy importante. Porque así se les quita la pena para todo y especialmente para hablar inglés, que sabemos que eso causa gran pena. Entonces tratamos de evitar un poco la seriedad afuera, pero adentro pues como les digo, sí tenemos autoridad. Ya para finalizar con esto, el año pasado se recuerda que hubo una directora de un centro escolar que nos mandó una captura de pantalla, bueno, nos mandó un mensaje diciendo que en la escuela había unos niños que nos estaban imitando. Decía, ok, yo soy el teacher Eduardo y otro niño, yo voy a ser el teacher Brandon, yo voy a ser el teacher Sergio, yo voy a ser la teacher Alondra y así, o sea, estaban jugando que ellos eran nosotros. Ajá, entonces ella me dijo, no sé qué es lo que ustedes han logrado, dijo, pero para que estos niños los estén imitando es porque algo bueno están haciendo. Bueno, entonces sí es la psicología. Somos personales. Exacto. Somos personales. Es la pizca de la psicología que nosotros ponemos también para que los estudiantes se sientan bien, no solo aprendiendo inglés, sino que adquieran pues esa parte que saben que es muy importante socializar y tener esa chispa pues en la vida, ¿verdad? Más que todo en la adolescencia. Sí, porque también igual los niños, adolescentes, la esponjita, ya uno de adulto pues ya es un poquito complicado, ya lo hace por pues necesidad o por desarrollo personal o profesional. A ver, para ir terminando, los contactos. Bueno, como todos sabemos, ahorita lo que más se mueve es Facebook, Instagram, TikTok. Bueno, nos pueden escribir en Instagram como Bells 2017, en Facebook como Bells Escuela de Idioma Inglés y en TikTok igual que en Instagram que es Bells 2017, que tratamos de subir contenido constantemente. En Instagram tratamos de publicar más lo que hacemos acá. En TikTok tratamos de subir contenido más como especializado en ticharín explicando temas. Y en Facebook normalmente sobre cosas que nos importan a todos como sociedad, a veces sobre noticias sobre campañas de limpieza o información sobre los grupos que vamos a abrir. Así que nos pueden contactar. Oh, y por WhatsApp también. Gracias. Vamos a dejar los enlaces y desde luego siempre el número ahí en pantalla de WhatsApp para que ustedes también se puedan comunicar. Recuerden, desde el exterior ya tienen muchos productos, ya aparece 2024. Hay que aprovechar siempre. Recuerden que la educación es inversión. Y desde luego no puede faltar la invitación en inglés de parte de Bells. Ok, la vez pasada lo hicimos, que yo lo dije en inglés y él lo iba traduciendo. No sé si ahora lo hacemos los dos en inglés. Como usted le gusta. Y eso sería bueno. Actualmente, si vives aquí a Bells, vas a conseguir tu café. Así que siempre va a ser gratis, así que ven aquí. Sí, así que, como usted dice, ustedes van a tener gratis café. No solo eso, pero también puedes aprender inglés en la mejor manera. Es decir, esta es la mejor opción que nunca podamos tener. Believe me, es economía bien y también el proceso de aprendizaje es más interesante que cualquier otra academia. Estoy sorry por decir esto, pero es la verdad. Sabemos lo que estamos vendiendo, sabemos lo que estamos ofrendiendo. Sabemos lo que estamos ofrendiendo. Sabemos lo que estamos ofrendiendo más rápido que esperaba. Así que, vamos a invitarles a venir aquí. Tenemos disponibles disponibles, pero están rápidos ahora muy rápido. Así que, ven ahora y nos acompañe y bienvenidos a este nuevo mundo. Gracias. Gracias. Bueno, siempre apoyar y compartir. Y desde luego, dejen por ahí el mensajito a Bells para que se puedan inscribir. Y, por favor, lo compartan. Nos vemos en una próxima casería de mi canal. Saludos. Chau. Chau. å. Chau. ¡Gracias!